Hay personas que en el día de su muerte no quieren ver a nadie, a nadie, y hacen una reunión privada solamente entre familia y entre ellos están allí conversando, platicando, dialogando, y ¿por qué? Porque sienten que la gente no ha sido sincera, que ha habido mucha hipocresía, que muchos se han colgado de uno y del otro para poder sacar provecho, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, el día que yo me muera, yo no quiero a nadie, solamente a mi familia, punto, se acabó, nada de la vecina, la prima, hipócritas que han rajado de uno, como le ha dado la gana, y que me entierren y se acabó. El día de hoy vamos a hablar del tema de Jorge Carvajal, Juan Gabriel, Adi Suñón y Gustavo Adolfo Infante, no te pierdas. ¡Ey, Paticini! Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más para comenzar a desmenuzar lo que pasó este fin de semana. Algunas personas dicen, Rodolfo, ¿qué pasó? Es muy tarde, no ha salido a tu pantalla. ¿Qué está ocurriendo? Es el día de Santa Rosa de Lima y aquí en el Perú es feriado. La gente no trabaja, todos están patas para arriba esperando tratar de comenzar a, más tarde salir a dar una vueltica en el carrico, claro. Aunque dicen que Santa Rosa de Lima no, dicen no, es la patrona de América, entonces me imagino que en muchas partes de América, este, la gente pues estará sin hacer absolutamente nada. Ah, pues no, también feriado, me imagino, digo yo, no lo sé, pero estoy hablando de lo que está pasando en el Perú. Así que por ese lado vamos a hablar del tema, no te puedes perder el programa. También quiero comenzar a decirle al público, muchísimas gracias por apoyarme con los comerciales. Apoyándome con los comerciales valoras el trabajo que yo hago dentro de este canal y obviamente dentro de esta plataforma. Suscribirte a mis dos nuevos canales como Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV Con Fuego y Rodolfo del Prado El Hijo del Rey. También quiero decirle al público que gracias por sus consejos, hay un, hay un seguidor que tiene una foto de hombre y que me aconseja acá y me dice, tienes que estudiar esto y lo otro. Sí, yo no soy periodista, yo vengo a hacer aquí algo sin haber estudiado, ¿no? Así que por ese lado hay que ir preparándose para mejorar y eso es lo que estamos haciendo dentro del programa. Si comenzamos a comparar mis primeros programas con los de ahora, obviamente hay algo que ha mejorado y seguiremos mejorando. Todo es cuestión de tiempo y hay que estudiar también, por supuesto que sí. Así que vamos a hablar de las cosas que han pasado. Juan Gabriel ha cumplido cinco años este fin de semana de pues muerto, ¿no? Y el día de hoy es día de lentejas, así que me imagino que todos ustedes estarán desesperados, al igual que mi seguidora. Una seguidora espectacular que le encanta preparar lentejas todos los días y comerlas las 24 horas del día. Ay, mi seguidora es bien linda cuando come su lentequita, pero es una bebita. Dentro de toda esta historia de Juan Gabriel nosotros hemos visto a lo largo del tiempo como algunas personas se han comenzado a trepar de la imagen de un hombre grande en el tema de la música sin tener ningún tipo de reparo para comenzar a tragar, para comenzar a generar una polémica, para comenzar a crecer dentro de su plataforma. Y después dicen que uno se cuelga, ¿no? Y después dice que uno viene aquí, que yo soy relatos de una perra, y yo no soy relatos de una perra, quiero aclararlo una vez más. Yo vengo aquí a decirte en tu cara mediocre, decirte en tu cara lo que me da la gana dentro del programa. Mira, ¿cómo la ves? Yo, 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 este pechito que está acá, vengo de frente, ¿no? A la yugular, tal cual. Entonces, hay personas que usan sus bajos recursos, ¿no? Que de repente estudiaron periodismo, sí, pero en el transcurso de su vida no pudieron hacer todavía los requerimientos necesarios para tener el cartón y salir dentro de, a decir, soy periodista, estoy avalado, tengo la credencial, ¿no? Todo eso estamos investigando y aquí en este programa vamos a salir a desmentir absolutamente todo en esta semana. Así que no te puedes perder las mentiras y las patrañas que un pseudo personaje dentro del medio de YouTube, aprovechándose de repente de la ignorancia del público, ¿quién lo ve? Porque compartimos seguidores, comience a usar sus arbustias a lo, ¿cómo le podría decir? Mariconcito de barrio, para comenzar a aprovecharse de la mente incauta e inocente de muchos seguidores que compartimos, pero yo estoy aquí para abrirle el entendimiento a todas aquellas personas que están dentro de esa pantalla, mirándome y se puedan enterar cuál es la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad, porque la verdad es única, ¿o no? Santa muerte, por supuesto que sí, y aquí en este programa nosotros vamos a venir a hablar fuerte y claro como realmente a nosotros nos ha caracterizado siempre dentro del programa. Y obviamente con muchísimo sarcamo, porque a mí lo que más me sobra es eso. Y también me sobran los cojones para defenderme y decirle a todo el mundo lo que yo quiera. ¿No? Algunas personas dicen, ¿no? Rodolfo del Prado está nombrando a Jorge Carvajal porque quiere que él lo nombre dentro de su programa y lo vuelvo a repetir como lo dije la vez pasada. Si yo quisiera ser nombrado solamente tenía que haber sido un lambezuelas, cuestión que no es así. Relatos de una perra tiene un programa en YouTube y tiene una cantidad predeterminada de seguidores. No sé, no llega ni a los mil creo, hasta el día de hoy. No ha llegado a los mil, ¿no? Y él sí lo menciona arriba y para abajo, así, esto, por aquí, por allá, ¿no? Y yo no estoy buscando ser mencionado por nadie. Acá en este programa hablamos con nombre y apellido. Pero hay personas que tienen terror, tienen miedo de mencionarme dentro de la historia del YouTube. ¿Por qué se la? Digo yo. ¿Yo acaso soy, pues, voy a hacerle sombra? Ese es el temor que existe dentro de la historia. Y como siempre he dicho, ¿no? Cuando Dios abre una puerta, no hay nada ni nadie que la pueda cerrar. Toda la mente es cuestión de tiempo, nada más. Esta semana que se fue a distuñón, juntamente en el programa de Gustavo Adolfo Infante, ha salido a mostrar un documento que vamos a hablar del tema en este instante, ¿no? Y quiero decir que todos sabemos que Juan Gabriel está bien muerto y enterrado. Pero existen personas que son oportunistas y que inventaron una serie de historias de que él vive para que de esa forma, ¿no? Crecer en su canal, tragar y buscar dineros a costillas de él. Después, pues, dicen aquellos personajillos que se creen únicos en el planeta Tierra, que otros se cuelgan de ellos para crecer dentro del medio. Cuando al final los que se cuelgan de los muertos son otros. Ay, pero ¿por qué a la gente le encanta jugar con la santa? Ay, Dios mío, qué horror. Eso es diabólico. Ay, no, uno no debe jugar. Uno no debe... No sé, ¿no? A ti, Jorge Carcajal, te pregunto. ¿No te enseñaron que uno no debe jugarse con los muertos? ¿No te enseñaron? ¿Tú que tienes experiencia en ese aspecto, no? ¿Tú que tienes experiencia, no? Y te encanta ir a los hechiceros y a los brujos, según lo que dicen las malas lenguas y también dice que te encanta rendirle pleitesías a la santa muerte. Entonces, ¿no te han enseñado que es algo que no se hace? Digo yo, desde acá te pregunto, querido. Ojo por ojo, diente por diente, dice la santa escritura. Ahora, sigamos con el programa, ¿no? Bueno, los periodistas de espectáculos siempre andan en absolutamente todos. Algunos de nosotros, pues, somos como sinceros. Otros son cínicos. Otros son mentirosos. Otros son farsantes. Otros manipuladores. Otros son mediocres. Otros son sensacionalistas. Y los pocos que hay dentro del medio, porque hay también, ¿Son honestos? Claro que sí. Pero esos que son honestos, obviamente, son contados con la yema de los dedos. Ay, la honestidad es una base fundamental. A mí me enseñaron eso, ¿ah? Yo no sé, hay personas de repente que nunca les enseñaron absolutamente nada. Pero en el caso mío, a mí me enseñaron que la honestidad es la base fundamental de muchísimas cosas. En el caso de la que era la nariz, la que trabajaba en un programa de televisión, digo yo, te enseñaron a hacer eso, toda la honestidad y todo lo demás. Ay, no sé, creo que no te han enseñado nada dentro de tu vida. El ser pobre dentro de la vida no significa en que no te hayan podido inculcar valores de principio, querido. Pero, por supuesto, hay mucha gente dentro de aquí y compartimos seguidores. Y somos honestos y somos sinceros al decir las cosas. Eso viene de familia. Y cuando no existe este tipo de cosas, definitivamente habla mal de la familia quien te crió. Ahora, vamos a analizar algunas cosas, ¿no? Algunos estudiaron el periodismo, pero en el transcurso de su vida por X razón circunstancia, no tienen un documento que certifica de que son periodistas. Y gritan a los cinco vientos al público que lo son. Claro, yo siempre he dicho, ¿no? Que lo más importante, muchas veces, las personas estudian, 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 estudian. Al final son periodistas y terminan siendo mediocres. Y hay personas que estudian, estudian, estudian y ponen en práctica el periodismo. Lo hacen y lo hacen muy bien. Mira, yo nunca he sido periodista. Yo no soy periodista. Yo no estudié periodismo. Trato de hacerlo bien. No lo puedo calificar que lo hago bien o no. Eso lo hace el público. Ya sé que me van a dar con hacha después de lo que estoy diciendo. Pero me vale madre porque para mí sí lo hago bien. A pesar que no he estudiado, creo que tengo talento. Pero hay personas que han estudiado periodismo y por circunstancia de la vida no pudieron sacar el certificado. Y que se juran periodistas y al final terminan siendo dentro de esta red social totalmente nefastos. Eso lo vamos a hablar en el transcurso de la semana. Pero, en mi caso, yo solamente soy un comunicador honesto y sincero que me encanta decir la verdad. Solamente la verdad. Nada más que la verdad. Lo juro. Entro en el programa. Nada más. ¿Qué te parece? Adel Estuñón trabaja al lado de Gustavo Adolfo Infante. Y como todos sabemos, la muerte de Juan Gabriel, pues, ese fin de semana que se fue, ha cumplido cinco años de la partida del grande. Ay, y obviamente, Adel Estuñón, a raíz de esa circunstancia, juntamente con Gustavo, tenían una gran exclusiva que ellos querían sacar dentro del medio de comunicación en el cual ellos se encuentran en TV Imagen. Y quiero preguntar desde acá, ¿no necesitan un colaborador en TV Imagen? Ay, acá estoy yo para colaborar con todo lo que ustedes quieran. Trapeo, barro, limpio, limpio, jajaja, lavo la ropa, hago absolutamente todo, jajajaja, y tengo bastante credibilidad, también creo yo, dentro de este medio. ¿Cuál era la exclusiva que supuestamente Adel Estuñón iba a sacar dentro del programa? La exclusiva era el acta de difunción de Juan Gabriel, aquel acta de difunción que ha estado dentro de una polémica, y que definitivamente muchas personas dentro del medio han dicho, pues, no, ese acta de difunción no existe, etc, 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 etc. Pero yo, la verdad, estoy un poco, ¿cómo le podría decir, no? Porque ustedes saben que yo tengo un año dentro del medio. Entonces, en México, el tema de la farándula, la comparación de acá es totalmente distinto, no es lo mismo. Y yo quería saber cuál es el tema con respecto a esto. Así que yo hice una pregunta a una seguidora y lo quiero leer acá. Y quería preguntarle con respecto al tema del acta de difunción y a la historia bendita que nos ha vendido aquel personajillo que le sirve y que le rinde pleitesías a la santa muerte, aquel que supuestamente ha enflaquecido de la noche a la mañana, que parece prácticamente un esqueleto y que, dicen por allí, ha pactado una serie de cosas con aquel personaje diabólico dentro del medio. Entonces, yo pregunté a una seguidora y le dije, ¿qué sabes con respecto al tema de Jorge Carcajal, Juan Gabriel y supuestamente el acta de difunción? Entonces, lo que me dice supuestamente esta seguidora es lo siguiente. Supuestamente, Jorge Carcajal investigó en los archivos de Los Ángeles, en California, para conseguir el acta de difunción de Juan Gabriel y no encontró absolutamente nada, dice. El nombre real de Juan Gabriel fue Alberto Aguilera Valadez y según Carcajal no existe un acta de difunción. Me imagino que en esa época, ¿no? Con ese nombre ni en Estados Unidos y tampoco en México. Me imagino en esa época. A ver, no sé si hay una difunción en el nombre. Claro, Estados Unidos y en México. Que Juan Gabriel no fue velado y solo apareció la familia con un... Apareció la familia a decir que él supuestamente ya había muerto. Y el señor Joaquín Muñoz fue el manager y amigo de Juan Gabriel que salió a decir que don Juan Gabriel está vivo. Y supuestamente, él sí tenía contacto con él y hasta le mandaba a Jorge Carcajal supuestos mensajes de parte de Juan Gabriel. ¡Ja, ja, 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 Ya sé, ya sé, Juan Gabriel, y le invitó y caíste redondito, lacra, a todo esto, ¿no? Ay, ay, ay. Dice acá, ¿no? Llegó al punto, Juan Muñoz, de contar que un imitador salió en cámara a decir que era Juan Gabriel y que seguía vivo y escondido. Después yo, ame el favor, bla, 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 eso es mentira, Juan Gabriel está muerto, pero na, 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 na. O sea, supuestamente, esta seguidora que me escribe, que yo les pregunté con respecto al tema, dice que Jorge Carcajal, aquel pactado, no creía, porque le buscó el acta de difusión y ya disuñó, supuestamente hasta aquí, hemos visto dentro de su programa, me imagino, de primera mano, al lado de Gustavo Adolfo Infante, mostró aquel acta de difusión dentro de el programa. ¿Cuál es la diferencia, para el público que no sabe, dentro de esta plataforma, de Rodolfo del Prado, entre un acta de defusión y un certificado de defusión? Lo vamos a explicar aquí, para que el público lo entienda perfectamente, claro está, Rodolfo del Prado viene a su plataforma a vocalizar perfectamente, sin necesidad de hablar con la nariz, como si nunca hubieras estudiado periodismo, claro está, ¿no? Y como si fuera el payaso dentro del medio, para payasos, otros, para payasos, otros, este servidor que está sentado dentro de esta silla. Este servidor que nunca en su vida ha estudiado periodismo, que lo único que ha sido es un comerciante, viene a darle cátedra a algunos personajillos, porque hay personas que saben más que yo, eso no lo vamos a negar, de cómo uno tiene que sentarse frente a una plataforma y tratar de vocalizar. Hay muchas cosas que tengo que aprender, como lo dije en un inicio, un seguidor me dice a mí, o seguidora, no sé, tiene cara de hombre en la foto, que tengo que aprender, por supuesto, que sí, y gracias por el consejo. Voy a mejorar, y se lo prometo por el público, porque obviamente el público merece lo mejor siempre, pero con verdad, no con mentiras ni con falsedades dentro del programa. Así no se hace, patria, las verdades siempre salen a la luz, y las mentiras, por supuesto, siempre, siempre, tienen patas cortas. ¿Qué te parece? El certificado, el certificado, porque hablamos de dos cosas, ¿no? Hablamos de, a ver, ¿cuál es la diferencia entre acta de difusión y certificado de muerte? El certificado te lo da un médico, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo aquí. Un familiar fallece en casa de C19, entonces viene un médico y certifica la muerte dentro de la casa, y eso es una constancia que te da el médico a la persona, a la familia del fallecido. Obviamente, con ese documento, tú tendrías que hacer algún tipo, si tú quieres hacer, por ejemplo, te da el documento, pero tú quieres hacer algún tipo de trámite, por ejemplo, vamos a ver, ver una sucesión intestada, ver algún trámite de la AFP, ver el tema de heredar, etc., etc., Entonces, tú tienes que hacer válido ese documento ante las instituciones que correspondan. Quiere decir que tú tienes que ir con el certificado al registro civil, y de esa forma, ellos imitan un acta de difusión que tiene efectos legales, y con eso certifican la muerte de la persona que supuestamente está en cuestión. Pero, ha llegado a este medio un payaso, no solamente un payaso, un pelele, una persona que está aprovechándose de la ignorancia de los demás, y con esto no quiero decir que todos nosotros somos ignorantes, yo soy un ignorante porque yo desconozco cosas que no conozco, y que día a día comienzo a aprender, el que más sabe es el que menos sabe, y hay un dicho bien claro con respecto a ese tema, ¿no? Pero hay algunas personas que pueden, pues, algunos payasos, que se pasan algunas cosas por el arco del triunfo, incluido la ley, y solo porque se cree que él, omnipotente, supuestamente, y cree, pues, en la santa muerte, que le hace milagros por doquier, y que al final lo termina traicionando, ¿no? Digo yo, desde aquí, ay, es que esas cosas tú no puedes confiar, uno debe confiar solamente en el creador, no puedes confiar en la santa muerte, es peligroso, déjame decirte, desde acá te comienzo a dar un consejo, ¿qué te parece, querida? Por supuesto que a ti y al otro que está sentado ahí juntamente dentro de este programa, los dos lo doy consejos, para que vean que soy buena onda, ¿no? Ahora, como esas personas que están allí y tratan de engañar al público de una u otra manera, y les sirven las 24 horas del día a cosas que no son espirituales, y que están, pues, elevadas al, se podría decir, al séptimo cielo, entonces, es donde prácticamente comienza a venir todo en declive. Tarde o temprano, la torre más alta se derrumba y todo vuelve a una normalidad que nunca, nunca debió haber sido modificada. Cuando a una persona le encanta entregar las cosas más sagradas al enemigo, podemos esperar absolutamente cualquier cosa. Hasta el día de hoy, Jorge Carcajal no ha podido demostrar si Juan Gabriel está vivo o está muerto. Te pregunto, ¿no? Mi querido Jorge Carcajal, no puede hacerte el milagro aquella persona que tú crees, aquel ser que nosotros no creemos, no te puede hacer el milagro de traértelo un ratito a Juan Gabriel allí, pararlo. Aunque sea un instante ahí para que tú puedas tener esa credibilidad que tanto te encanta tener dentro del medio y que piensas, piensas que tu palabra es ley solamente por ser tú. Te hago la pregunta, ¿no? Porque para ti y algunos de tus seguidores, todos están mal. Solamente tú estás bien. Tú tienes la verdad y la sartén por el mango. ¿No? Andas juntando los chivilines porque los necesitas, ya te lo dije la vez pasada, hasta donde tenemos entendido dentro de este programa, a ti que te encanta mantener maridos, tenemos entendido que vas a necesitar harto billete. Por muchas razones, déjame decirte, que solamente el tiempo lo podrá demostrar. Pero claro, porque la plata, el dinero, obviamente es importante para subsistir. Y peor cuando no hay nadie quien te cuide las espaldas, digo yo, desde aquí. Y cuando una persona comienza a creer en este tipo de cosas, bueno, le pueden hacer, digo yo, algún tipo de milagros. Porque el demonio también hace milagros. ¿No puedes demostrar si Juan Gabriel está vivo? Ay, no me digas. No me digas que te he abandonado. Un buen amigo nunca abandona a nadie. No me digas que la Santa Muerte te ha abandonado. Y si es así, déjame decirte que penita. Y tu contrato aparentemente todavía, quien sabe, puede seguir vigente. Anda, reclámale. No pierdas el tiempo. No pierdas la credibilidad. La prueba de Addis Tuñón dentro del programa, era el acta de defunción. Claro que sí. Debidamente, obviamente, digo yo, legalizado en Los Ángeles. Y yo no creo que los Estados Unidos se presten para semejante juego con respecto a la muerte de alguien. Y yo creo que ese documento tiene que tener una validad legal. Hay un señor que se llama Juan Muñoz, que es aparentemente un mitómano. Y él había dicho, pues, supuestamente estaban hablando dentro del programa de ese señor, Jorge Carcajal, que supuestamente había una apuesta de 5 mil pesos, que no sé cuánto, efectivamente podría ascender a dólares. Y digo yo desde aquí. Estos dos mediocres que están sentados dentro del programa, tanto Jorge Carcajal como el Philly, comienzan a ningundiar el documento emitido por los Estados Unidos. Solo porque ellos, supuestamente, tienen una verdad que no han podido hasta el día de hoy plasmar sobre hechos reales. Me pregunto yo desde aquí. ¿Acaso en el mundo y en el planeta entero uno no debe hablar con papeles con respecto a algunos puntos? Los papeles mandan, las palabras siguen sobrando, los testimonios que pueden existir con respecto a la muerte de Juan Gabriel mientras no se muestren con documentos terminan sobrando y cayendo en saco roto. Ahora, Adi Estuñón es criticada por Jorge Carcajal porque no demuestra, supuestamente, el papel, demuestra el papel que acabamos de tener en mención aquí. Pero yo digo una cosa, ¿y tú por qué no demuestras el cadáver? Deberías demostrar el cadáver. Y de esa manera, si tú muestras el cadáver, te vamos todos a creer. Lo puedes, de repente, quién sabe, lo tienes disecado allí. De repente, tú lo tienes disecado dentro de tu casa. ¿No? Porque siempre nos has vendido, digo yo, desde aquí, gato por libre, en algunas cosas que has comenzado a decir dentro de tu plataforma. Uy, pobrecito Juan Gabriel, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Qué estás haciendo? Digo yo, en este momento. Ahora, la pactada también dice que, le dice al público porque el público le comienza a reclamar. Dice, bien claro, la pactada. Dice, si no me crees, me da lo mismo. Quédate con eso. O total, la soberbia para con el público que le comienza a reclamar con respecto al tema de lo que él ha dicho durante tantos tiempo para tratar de llegar hasta supuestamente a los pocos seguidores que ha llegado con la cantidad de millones de personas que existen en Latinoamérica y que él se cree intocable y que nadie le puede decir absolutamente nada, pues en este programa te equivocaste porque en este programa yo hago lo que yo quiera y te digo y te trato como me da la gana y te trapeo el piso contigo y con quien a mí me place. ¿Ok? Entonces, él manda al público que le comienza a reclamar que comiencen ellos supuestamente a investigar qué cosa fue lo que pasó con los hechos. No se supone que tú eres el periodista y que obviamente estás certificado y que tienes todo en regla y que te has graduado con honores etc, etc. Y obviamente cuando ya consigues lo que quieres te da lo mismo lo que la gente digas creyéndote omnipotente omnisciente omnipresente cuando solamente eres un simple mortal dentro de y comienzas a ningunear al público como te da la gana. El público le pedía a él que demuestre él cómo dónde y cuándo está Juan Gabriel. Él lo mandó a ir a buscarlo. Tú lo que deberías hacer es llamar a la Santa Muerte para que te trate de solucionar el problema y de esa manera no vas a quedar mal. Te soluciona el problema y ya está solucionado el mitute. Tú feliz y contento comienzas a salir dentro de tu plataforma y la gente te va a dar credibilidad y eso sí eso sí si tú muestras la verdad de Juan Gabriel lo presentas dentro de tu programa vas a lo más seguro es que te quiera contratar Televisa TV Azteca y esté sentado dentro de un programa animando haciendo lo que te gusta hacer dentro de toda esta bendita historia ahora cuál es yo estuve tratando de averiguar y preguntar qué pruebas tiene él para hablar de Juan Gabriel con respecto a si está vivo o está muerto según dice él que él lo vio un día cuando fue a la casa de alguien y lo vio ahí y dijo ay está viva pero cómo sería cómo sería ay hermana consulta está viva está viva si jajaja 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 imperceptable total no vocaliza no habla bien Desneurado, las mentiras van cayendo una tras otra dentro de su programa No es consecuente con absolutamente nada Cuando dice una cosa, dice otra Y si lo analizamos, encontramos las mentiras por doquier Así como en aquella oportunidad entrevistó al doctor de Juan Gabriel Y comenzaron a hablar una serie de estupideces Tanto así que, supuestamente, Juan Gabriel, hasta donde yo vi ese programa Vivía en la vil miseria, en una casa, el otro no le quiso cobrar porque no tenía Parece que no tenía plata y le dijo, no sabes quién soy yo En esa historia, cuando hablan del doctor, yo te voy a cantar una canción Él cantó la canción y todo lo demás Las cosas se muervan, para terminar el episodio de Rodolfo del Prado Las cosas se muestran con documentos, con papeles No podemos estar creando una fábula de algo que particularmente no existe Cuando una persona está dentro del medio y es un periodista responsable Habla con documentos Tú no puedes probar y decir, el testamento es mío Si tú no tienes un documento donde te heredan Tú no puedes probar que el carro es tuyo, por más que tú lo hayas comprado con tu plata Si no existe una tarjeta de propiedad del carro, al igual que el de la casa Si existe un documento donde supuestamente Addis Duñón muestra un certificado de defunción Es tal cual Esa es la prueba máxima y absoluta sobre la faz de la tierra En cualquier parte del planeta donde tú te pares Donde tú vas a demostrar 100% de que Juan Gabriel no está en la tierra Y esta sabrá Dios O con Dios O con tu santa muerte No lo sabemos Pero quién sabe pronto Digo yo, ¿no? Tú los puedas descubrir Lo peor va a ser Que no nos vas a poder decir absolutamente nada Mientras tú sirves al enemigo Yo soy El hijo De un rey ¿Qué te parece? Pero en fin, cosas del orinoco que tú lo sabes Y yo tampoco Y aquí en el programa Comenzamos después de haber hablado del tema ¿No? Porque esa semana fue los cinco años De que Juan Gabriel ya no está entre nosotros Y que obviamente mucha gente se ha sentido tocada Y todo lo demás Y era inevitable de que yo no hable del tema Pero en esa semana van a venir sorpresas Vamos a hablar de muchas cosas Y de muchas mentiras que están en el aire Y que obviamente el público Va a sacar sus propias conclusiones Cuando yo comience a hablar dentro del programa Así que vamos a comenzar a mandarle saludos Al público maravilloso que está dentro de este canal Quiero comenzar a mandarle saludos el día de hoy Pues a Irma Rivera Muchísimas gracias por comentar dentro de esta plataforma De tu servidor Ay, mi amiga linda A Fanny S también Como... No, a ver, vamos a ver No, no, no No, no Vamos a mandar a las que son mis seguidoras A Clarita Ángeles Le mandamos un beso súper espectacular No solamente a ella Sino a Ray y a Jesús Justamente con Maralín Sánchez Que están siempre dentro del programa A Guadalupe Quintana También con mucho cariño De parte de Rodolfo El Prado A Zarsa Esparza Oh my god Que chévere Rejesis espectaculares La María González También está dentro de mi programación Charo Magallanes Gracias por estar juntamente con Patita G Rey Villarta aparece Clarisa Espinosa No se queda atrás Aidy Torres Juntamente con Shirley También está acá Así que le mando un fuerte abrazo XXXXZ También Esperando que esté muy bien Y también quiero saludar Para terminar el episodio A Blanca Velázquez Y a Rosy Caballero Y Blanca Ramírez Edma Williams Y también Invitar a todo el público A que me puedas ir Dentro de mi plataforma Que es El club de fans De parte de Rodolfo El Prado Manejado por Rachel Villagómez Así que por ese lado Rodolfo El Prado Comienza a despedirse Habiendo dicho Lo que tenía que decir Con respecto al tema De Adis Tuñón Y Gustavo Adolfo Infante Por supuesto Que sí Hay un saludo Para Gustavito Espero que estés bien Cholo Saludos a Adis Tuñón También desde acá Desde Perú Y que espero Algún día conocerlos Y poder conversar Sería bueno Que intercambiemos Números telefónicos Para cambiar información Pero en fin Escríbame a mi Instagram Como Rodo del Prado Y a mis redes sociales Oficiales Así que los dejo Les mando un beso grande Los quiero Que pasen un lindo Fin de semana Hoy día es Día de Santa Rosa De Lima Un buen feriado Para los países Que lo celebren Y los quiero Me despido Diciéndoles Que yo soy Rodolfo del Prado Ay sí Y soy El hijo De un rey ¿Qué les parece? Le duele a quien le duele Le arda Que le arda Es una gran realidad Y el único Que me dice Qué hacer Cómo hacer Y dónde hacer Es Jesús El resto Me vale Tres arepas Con dos pepinos Con mantequilla Como dice Mi amiga La chompirás Así que por ese lado Nos vemos Eso bueno Algo quedó de bueno De la chompi ¿No? Hoy un eslogan Por supuesto Nos vemos Chao Los quiero Bye bye Chao Yo ¡Gracias!